Gracias José Luis, Ana, muy buenos días para todos, jueves primero de abril ya arrancando este nuevo mes y con muy buenas noticias porque efectivamente la lluvia que tanto estábamos deseando y esperando aquí en nuestra entidad se presentó el día de ayer por la tarde en varias zonas del área metropolitana, incluso por la noche y parte de la madrugada en la Sierra de Santiago, allá por la cola de cambio, muy necesaria esa precipitación, fue ligera, pero es importante continuar con estos pronósticos de precipitación, así será, seguirá vigente el pronóstico de lluvia, pero hasta el sábado, esta mañana si tenemos entre un 50 y un 80% de probabilidad de lluvia, ya por la tarde va a bajar a un 10% el pronóstico, el viernes nos quedamos con el 10%, pero sábado y domingo vuelve por encima del 50% la probabilidad de precipitación, esto es bastante favorable para nuestro estado, vamos a conocer cómo amanecemos, gracias al paso de este frente frío que es el 47, que es el que finalmente nos trajo precipitación, tenemos un ligero descenso en la temperatura también, esta mañana se siente un ambiente un poquito más fresco, aquí en el centro de la ciudad con 17 grados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad por supuesto elevada con el 85% y la presión atmosférica en 1028 milibares, como le mencionaba, seguiremos con pronóstico de lluvia, pero únicamente en el lapso de la mañana, entre un 50 y un 80% de probabilidad, ya que por la tarde disminuye un 10%, pero se queda el ambiente fresco y el cielo cerrado, vemos a continuación temperaturas en el resto de los municipios, van desde los 15 hasta los 17 grados, un ambiente sumamente agradable esta mañana, para el día de mañana, viernes, estaremos arrancando el fin de semana con una mínima de 12 grados, la máxima llegando a los 18, pero ya el pronóstico de lluvia disminuye hasta un 10%, el sábado vuelve a subir la probabilidad por encima del 50%, ya lo tenemos, para domingo y lunes incluso se mantiene entre un 30 y hasta un 60% el pronóstico de lluvia en los siguientes días, y bueno, las temperaturas irán también recuperándose ligeramente, sobre todo las mínimas, vemos 12 grados mañana viernes, el sábado con 14 grados, pero ya para domingo y lunes estaremos amaneciendo con mínimas de 16, en cuanto a los valores máximos se recuperan ligeramente de 18 hasta valores de 24 y 26 grados, eso es lo que tenemos para los próximos días, provocado por los efectos del frente frío número 47, este sistema frontal que llegó con condiciones de nubosidad, con pronóstico de lluvia en los estados del noreste mexicano, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son los que captaron mayor cantidad de precipitación, esta precipitación cabe mencionar que es ligera, tenemos también evento norte sobre el litoral del Golfo de México, rachas de vientos bastante importantes en las costas de Tamaulipas, en las costas de Veracruz y de Tabasco, hay pronóstico de lluvia incluso para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, conforme vaya avanzando este sistema frontal, traerá consigo precipitaciones también para aquellos sectores, la circulación anticiclónica, este sistema de alta presión y niveles medios de la atmósfera, favorece ambiente caluroso todavía en sectores del occidente, y parte del sur del territorio mexicano, vamos a dar un breve recorrido, le explico, vean hermosillo el calor que hará hoy, 39 grados marcará la máxima, en Tijuana 30 grados la máxima, sumamente caluroso también en Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua, valores máximos de 23 y 24, Mazatlan con 28 grados, el cielo parcialmente nublado, mucho calor para el sur del país, en Acapulco, en el occidente 35 grados la temperatura máxima para hoy, Guadalajara con 32, la Ciudad de México una mañana de 11 grados, la máxima llegando a 23, con escasa nubosidad, seguimos con potencial de precipitación para el interior de la península de Yucatán, todos aquellos que están de vacaciones, bueno, le adelanto de una vez, los que se encuentran en la península de Yucatán, hoy será un día nublado y con condiciones de lluvia, las máximas entre 29 y 31 grados, al noreste del territorio nacional en Tampico, el cielo estará parcialmente nublado, Nuevo Laredo, Matamoros, Saltillo, Ciudad Victoria y Torreón, reportarán condiciones de nubosidad y posibles precipitaciones, las temperaturas máximas variando desde los 11 grados, sumamente fresco en Saltillo, hasta alcanzar los 23 en Torreón y en Tampico, El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 24 minutos, la siguiente fase de lunar, cuarto menguante, cambia este 4 de abril y el domingo 4 de abril también estaremos arrancando con el horario de verano, así que yo les recomiendo adelantar una hora todos nuestros relojes la noche del sábado antes de irnos a dormir para iniciar ya el domingo 4 de abril con este nuevo horario. Hasta aquí con mi reporte, yo volveré más adelante, muy buenos días.